Ya tenemos conectados en este momento a Beatriz Cisneros, amiga de la casta, ya en una oportunidad tuvimos con ella una estupenda entrevista para hablar de desarrollo organizacional en las comunidades, en los condominios y la mañana de hoy la tenemos junto a Sofía Santanielo para allá con otra cachucha, ¿no? Están hoy, ambas están de voceros de una iniciativa maravillosa y estupenda que se va a celebrar en la organización El Paraíso, la séptima jornada de reciclaje. Cuéntanos una cosa, ¿cómo surgió esta iniciativa de las jornadas de reciclaje en esta organización? Y si responden a un plan inicial, ustedes tenían una programación. Conversemos acerca de eso mientras se conecta Beatriz. Ok, muchas gracias. Mira, nosotros comenzamos las jornadas de reciclaje con la recuperación del Parque La Paz. Comenzaron los vecinos de este sector a proponer todo lo que eran los cambios para recuperar el parque, ¿verdad? Y allí surgió el enlace que se hizo con multirrecicla para trabajar todo lo que era la parte de los desechos que estaban por toda esa zona. Posteriormente se hicieron varios encuentros allá en la Paz, bastante exitosos, y posteriormente surge la idea de expandir esto por todo el paraíso. Entonces, bueno, es cuando El Paraíso Organizado, que somos un grupo de sociedad civil, siempre pendientes de la comunidad del paraíso y de todas las mejoras que a nuestro alcance podamos hacer, bueno, aceptamos meternos en todo lo que era la iniciativa ya comenzada por esos vecinos del sector La Paz. Y es acá cuando nos trasladamos al punto del Tolemaica. El punto del Tolemaica, para ubicarlos, queda casi a mitad de la avenida Paz, muy cercano a lo que es el Torreón del Paraíso, cerca del Pedagógico, para mayor referencia. Y, bueno, nada, fue el mes pasado la primera jornada en ese punto, pero la sexta jornada de lo que había sido primero en la Paz, después tuvimos una en la Washington junto con la Paz, y posteriormente nos vinimos para acá, para Tolemaica, que es como un punto en el medio del paraíso. La idea es expandir esto, la idea es concientizar, expandir esto a todos los vecinos por todo el sector del paraíso, desde punta a punta, y tener menos basura, una comunidad más saludable, una comunidad más limpia. Y, bueno, ha sido bien tomada esta idea por toda la comunidad. Y, bueno, queremos que todos se unan, que nos expandamos y que hagamos esto todo un éxito para nuestro bienestar. Y también, como ejemplo, para otras parroquias, pues, y que podamos difundir esto a diferentes partes. Esa es la idea. Ahora, ya que tú me estás diciendo que ha sido bien acogido, me gustaría que compartieras con nosotros cuál ha sido la respuesta, qué porcentaje de personas se han incorporado a esta jornada de reciclaje. Porque, más allá de que esto sea una jornada que pretenda, oye, contribuir con el ambiente, es una forma de vida, Sonia, Sofía. Es una manera de vivir, es una manera de construir comunidad y construir ciudad. ¿Qué tan permeables han sido todas las personas del paraíso para esto? Bueno, mira, en cuanto a porcentaje como tal, creo que todavía la comunidad está aprendiendo lo que tiene sentido del reciclaje. O sea, ahorita estamos como quien dice en la parte educativa, ¿verdad? Y, por supuesto, no te voy a mentir, ni te voy a decir que el 100% de la comunidad está abocada a esta labor. Más sin embargo, en lo que es el primer punto, que fue Parque La Paz, ya la última vez fueron seis containers completamente llenos. Y Multirrecicla, como aliado, trabajando con toda esta comunidad ya bastante activa. Si se puede decir que los que están cercanos, a Parque La Paz, yo pudiera decir que un 60, 70% de la comunidad está enterada y está ya llevando todo lo que son productos que se pueden reciclar al punto donde ya se ha hecho consecutivamente por seis jornadas. Ya esta sería la séptima, la de este próximo sábado. En lo que fue la Plaza Washington hicimos una sola, estuvo muy acogida por la comunidad. De verdad que nos sorprendimos la cantidad de cosas que nos llevaron. Sin embargo, bueno, allí hubo ciertos problemitas, que había que tener un permiso por ser un espacio, una plaza emblemática. Y bueno, a raíz de allí decidimos mudarnos para lo que es el punto del Tolemaica. Y en el punto del Tolemaica apenas tenemos una sola jornada. Sin embargo, logramos llenar los cuatro containers que llevó Multirrecicla. Y adicional a eso, unas bolsas grandes que se llenaron con botellas de refresco. Por nuestras redes pueden ver fotos de todo lo que fue la jornada. Y bueno, mira, yo creo que para ser la primera jornada fue un éxito. Ya ahorita hemos difundido más por las redes, por todo lo que son las páginas del Paraíso Organizado, de Innova Venezuela y de otras páginas que nos están apoyando. También comercios que nos están apoyando con toda esta iniciativa. Y yo pienso que para esta jornada va a haber mucha más receptividad que lo que fue la vez anterior. Y bueno, esto es, Tibaira, una labor de hormiguita, ¿no? Como quien dice. No decaer. Pensar que cada día se van a unir más personas a esta labor y a esta iniciativa. Porque es por el bien de la comunidad. Entonces, es algo que nos interesa a todos realmente. O sea, es concientizar, es generar este valor agregado a nuestros espacios, es hablar del ambiente, es procurar tener una ciudad limpia, una parroquia limpia, una comunidad más sana. Eso es lo que estamos buscando. Mira, Sofía, vamos a ver si podemos conversar con Beatriz. Si Beatriz puede activar el micrófono para preguntarle a Beatriz cómo inciden estas jornadas en esto que hablamos, esa oportunidad de hacer tejido social. Queremos que nos invites, invítanos a los que nos están escuchando, a la audiencia de Caracas, cómo participar, qué llevar, a qué hora empieza, hasta qué hora es la jornada, y cuáles son las coordenadas para comunicarse con ustedes si necesitan alguna información adicional. Claro, fíjate, con relación a lo del tejido social, te puedo hablar un poquitico. Nosotros estamos generando ese tejido social a través de todo este trabajo, de este trabajo de comunidad. Fíjate que ya Montalbán también hizo enlace con Multirrecicla a raíz de ver el ejemplo de lo que está haciendo el paraíso organizado en la parroquia El Paraíso. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que ahorita sea El Paraíso, después sea Montalbán, después sea una San Juan, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vayamos a ver, tengamos muchas comunidades haciendo esto por el bien de todo lo que es nuestra salud, nuestra sociedad. Entonces, allí vas creando este tejido social, que es lo que tú querías preguntar, a través de todos estos enlaces de vecinos y de comunidad. Y bueno, la jornada es este sábado, este sábado 25, de 9 a 12. Ahorita estamos en los dos puntos, en lo que es este Parque La Paz y en lo que es también el Tolemaica. Es cercano al Torreón. Va a ser de 9 a 12. Y bueno, pueden ver las invitaciones por todos nuestros enlaces de El Paraíso Organizado, de Nueva Venezuela. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y por allí pueden obtener mayor información. Bueno, veo que Beatriz se comunicó bien. Beatriz, estábamos esperando tu enlace. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, tía, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a tu casa, como siempre. Bueno, mira, Sofía nos acaba de dar toda la información, la invitación, pero no queremos perder la oportunidad para conversar contigo y decirle a aquellas personas que no están en Caracas, que están en otras ciudades, oye, ¿cómo las inspiramos, Beatriz? ¿Cómo les decimos estas jornadas de reciclaje pueden ser una vacuna en contra de la desesperanza? Porque a veces eso nos ocurre. ¿Cómo activarnos? Bueno, mira, ante todo, por supuesto, muchísimas gracias. Este, lamento, pues, estarme conectando con tardanza por problemas de conexión, pero solamente quisiera estar segura, yo no sé si entre la información que les suministró Sofía, les dio la buena noticia de que en esta oportunidad vamos a instalar el primer punto ecológico abierto a la comunidad del Paraíso. Pero, este, dígame si ya lo había informado Sofía y no sé. No, estaba esperando que tú lo hicieras, Beatriz, para que lo comunicaras de esta manera tan bueno. De acuerdo, muy bien, bueno, esto es una primicia, esto es una primicia que nos da muchísimo gusto poder informar y te la estamos dando a ti a través de Radio Comunidad y a los vecinos a través de Radio Comunidad, porque, pues, Multirrecicla, en esta alianza que ha establecido con nosotros desde el mes de enero pasado, pues, ha puesto a nuestra disposición el primer punto ecológico abierto a la comunidad, ¿ok? Y esto lo vamos a poder hacer en alianza también con otra institución que es el Centro de Tenis de la Paz, que ha abierto sus puertas para que nosotros tengamos ahí un punto ecológico seguro, bajo control, además de todo va a ser muy hermoso porque va a ser con los nuevos containers que está poniendo a disposición Multirrecicla, lo cual también es casi que una primicia, es una belleza realmente de containers. Y, bueno, este sábado vamos a instalarlos con todas las de la ley, pues, con la alegría que nos causa a los vecinos poder tener un punto fijo en el cual nosotros podamos llevar regularmente, cotidianamente, esos desechos que podemos reciclar y de los cuales, pues, dispone Multirrecicla en este apoyo a la comunidad. Aquí aprovecho, pues, para contestarte tu pregunta, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en consideración es el impacto que esto tiene en nuestras vidas. Y para responderte más precisamente, mira, les voy a contar una anécdota que nos ocurrió el sábado pasado cuando estábamos colocando la publicidad, si se quiere, para esta jornada de este sábado. Estoy yo colocándola con otra compañera en la puerta de una panadería y, bueno, se involucra en la cajera de la panadería, se involucra el vigilante de la panadería y llega un muchacho y se coloca enfrente de la publicidad y lo primero que dice es, y vamos a ganar algo, hay algún premio para quien lleve más material. Y el vigilante y la cajera, los dos al mismo tiempo, pero impresionantemente así, con una rapidez enorme, le dijeron, sí, el premio es tu salud. Guau, bueno, se los cuento y me vuelvo a risar como me dice en ese momento, porque fue al rompe. Entonces, mira, yo creo que más respuesta clara para estimular a los vecinos a que se unan en este proyecto ese, ese tomar conciencia de que tenemos dos beneficios importantes. Un primer beneficio, digamos, el más inmediato, el más visible, es el que, bueno, vamos a reducir la cantidad de basura que tenemos en la calle. Y como te lo decía yo en otra oportunidad, pues mira, el problema de basura que nosotros tenemos en el paraíso es enorme, enorme, es terrible. Entonces, bueno, por lo menos, mientras vamos haciendo presión para que Supra responda como debe corresponder, como debe responder a un servicio público que tienen que prestar, al mismo tiempo que hacemos presión, nosotros ponemos nuestro grano de arena reduciendo la cantidad de desechos que salen a la calle y si nosotros logramos esta concientización que queremos lograr, podemos llegar a un 60, 70% de reducción. Eso es de un impacto enorme. Pero adicionalmente es el tomar conciencia de que en la medida que evitamos que se sigan produciendo estos materiales que son reciclables y podemos justamente hacer un reciclaje de esos materiales, estamos colaborando con el medio ambiente, estamos bajando el impacto que genera en el medio ambiente la producción de estos materiales. Y eso va, al igual que la primera razón que le di, va a favor de nuestra salud. Así, bueno, mejor explicación, Beatriz, imposible. Creo que esto es algo que está en un nivel de conciencia un poquito más elevado en el que algunas personas están, pero no importa cómo llegar allá, Beatriz, lo importante es hacerlo. Y bueno, y de esta manera te doy las gracias a ti y a Sofía por compartir esta estupenda noticia en el mes del condominio, porque todavía estamos nosotros en esa celebración y queremos invitar a todos los condominios del paraíso a que formen parte de esta jornada. Te pregunto, si alguien nos está escuchando, si alguien nos está escuchando, pero no vive en el paraíso y quiere acercarse hasta allá a estos puntos abiertos, ecológicos, también lo pueden hacer. Sí, son bienvenidos, totalmente bienvenidos. Ese es el tipo de problemas que quieren. Sí, de hecho, fíjate, a mí me contenta mucho que el mes pasado hayamos logrado uno de nuestros objetivos que era abrir un segundo punto, ¿no? Nos habíamos trazado el objetivo de expandirnos geográficamente dentro del paraíso, porque el paraíso es grande y no todo el mundo tiene fácil acceso, sobre todo si no tiene vehículos al punto de la paz. Y el haber abierto el punto del Tolemaica, que inicialmente nos lo planteamos como un punto temporal para luego rodarnos hacia otro. Mira, acordamos el mes pasado que íbamos a dejar el punto fijo el fin de mes en el Tolemaica porque está sobre la avenida Páez. Es decir, es de muy fácil acceso, tanto peatonalmente como en vehículo. Está muy visible, además de todo. Entonces, bueno, eso va a ayudar a muchísima gente tanto del paraíso como de fuera del paraíso.